Chicos, 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 escúchame Eh, eh, escúchame Dime, dime La abuela, la abuela está arriba Vamos a molestarla Vale, 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 voy a agarrar la pistola láser, espérate Oigan, pero una pregunta, ¿quién es quién? ¿Quién es Noah y quién es Ipo? Yo soy Ipo, yo soy Ipo, porque se agachó y se va Pero ¿dónde? Yo, yo, yo lo que salto soy Noah Mora, Mora, Mora ¿Qué pasó? Agárramelo ¡Ey! Hola Mira ¿Qué es ese ruido, niño? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Noah? Cuidado, que viene Rápido, rápido, rápido ¡Escóndase, escóndase! ¡Rápido! ¡Escóndase, escóndase, escóndase! ¿Qué serán los niños? ¿Qué quieres, abuela? Que hacéis despiertos, niños Que todavía es hora de dormir la siesta ¿Dónde estáis? ¿Qué te importa, chismoso? Vete ¿Dónde estáis? Oye, oye O no os porté yo otra vez mal, ¿eh? Que me he tenido enfadad ¿Dónde estáis? Escúchame, bicho, abuela Cómprate un amigo y déjalo en paz ¿Dónde estáis? Oye, oye la coñita que te iba a meter ¿A que hoy te quedas sin helado? ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡No! ¡Está bien, abuela! ¡Qué me he hecho, qué me he hecho! ¡Tranquilo, mira! ¡Tengo esto, tengo esto, tengo esto! ¡Toma, abuela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se me ve todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que es muy fea, es muy fea! ¡No, tengo suerte! Mira, 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 mira Tira, 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 tira ¡Toma! ¿Qué está bien aquí?! ¿Qué está bien aquí? No tengo llaves, tienes llaves Yo tengo, te lo abro, mira A ver ¡Ehh! ¡A atrapada! ¡Lo tomó! ¡Y la cocina no entró niño! ¡No! ¡Ciénralo, siéntalo! ¿Qué te dio? ¡Ciénralo, siéntalo! Eli... ¡No estoy! No quiero No te metas con ella No te metas con ella Os vaya entera Os vaya entera, mira lo que tengo Toma Ay no Por que no Me había obligado Vení de aquí No, no Espérate, abuela no No Déjala Déjala Sigue, 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 sigue Te sigo, te sigo No, corre, escápate Voy, voy Escuchadme, tengo una estrategia, le tiro el vaso en la cabeza Y corremos hacia arriba Y nos escondemos en la planta, en la habitación Pero mira, mira, mira Prepara el vaso, prepara el vaso, distraerlo para cuando venga Voy a hacer cacelito para cuando venga el Paco Ah, que vale, vale Vale, vale Chicos, 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 miren lo que encontré, miren lo que encontré Aquí abajo Mira, mira, miren, miren, miren Ostras, una granada, tírasela, tírasela, tírasela Tengo una idea ¿Qué idea, qué idea, qué idea? Le, 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 le pego Me caí Escúchame, le pego con el vaso en la cabeza Se cae al suelo desmayada y le tira la granada al lado Ok Yo no sé si tengo leche fría para Paco Abuela, 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 abuela Abuela, abuela Tenemos que escapar de esa abuela Vámonos afuera Vámonos afuera Ay, ay, aquí no veo nada Ay, que no veo nada Corren, corren Y no son las cataratas No veo nada y no son las cataratas Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos En el garaje, que no nos dejéis nunca Escondémonos en el garaje Ay, como entera Ya me enfad Sube, sube Uy, como el Paco se entere que la habéis cogido la granada de la primera guerra civil Uy, 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 uy ¿Dónde estáis? No nos vais a encontrar aquí, chicos, no nos vais a encontrar aquí Mira, mira, mira Uy, calla, 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 inglesa Chicos, miren esta botella que tengo en mis manos Iponudo Uy, niña Uy, un coche molotado ¿Dónde estáis? Vamos a buscarla Estamos aquí en la... En el garaje Abuela, eres muy lenta Te abro la puerta para que veas Mira, la cocina, aquí Ay, ay, estoy ahí Vete, ahí fuego Mira, mira, mira Mora, 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 mora Cuida Ay, niño Uy, 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 uy Mora, mora ¿Qué pasa, mora? Mora, mira, mira La abuela no estaba buscando el cuchillo Ay, ay, el cuchillo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Abuela, espérate Abuela, espérate Abuela, abuela, escúchame Abuela, tus pastillas Ayudadme, me estaba tratando Abuela, tus pastillas Tus pastillas, aquí Abuela, toma tus pastillas Me está pegándote, dale Tirale el cárcel a los dos Abuela, me ha pegado a la pared Abuela, patea Abuela, patea a mí Pateanos, por favor Abuela, pateanos Gracias Abuela, no toques a mis amigos Toma Ay, ay, que me quedan solo 20 de vida Ay, Dios mío Abuela, te quedan 20 de vida y son las 6 de la tarde Ven, sígueme, te ayudo Veme aquí Sí, abuela No subas ahí que os voy a caer No Mira, abuela, voy a ser buena contigo Y te voy a dar tus pastillas Que están allí Yo quiero subir Mira, esta pastilla de aquí Tomala, ven Es que tengo la rodilla Abuela, abuela, toma Necesitas el vaso de agua para beber Abuela, vas a acabar con la leche Abuela, tienes el cuchillo en toda la cara Tómate eso Esto, abuela Tómate, tómate ¿Cómo que no puedes? No la puedes agarrar No me brilla No me brilla Ay, ay, ay Ay, ¿dónde hay más pastillas? Acá hay pastillas, abuela, corre Ven aquí, ven aquí En el salón En el salón siempre tiene pastillas Ay, no, abuela Toma la pastilla ya Ahí está Ay, 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 ay Mira, abuela, aquí hay más pastillas Toma Abuela, 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 abuela Aquí tiene para preparar la leche Abuela, ¿por qué me pateas a mí Cuando soy yo la que te estoy ayudando con las pastillas? ¿Qué te pasa? Yo no te ayudo más Mira que le dije a la Mari que no tuviese niños Y tiene tres niños Vamos a hacer la última misión Venga, síganme, vamos arriba Yo no tengo que cuidar yo Y la Mari de fiesta Sí ¿Quién es el que está haciendo el parkour? Hola Es el hombre Niña, eso grande ¡Eso! ¡No! No, 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 no ¡Ah, no, 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 no! Escúchame, 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 escúchame Escúchame, Mora, sígueme Ven, 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 ven Te sigo, te sigo, te sigo Por cierto, abuela, en el televisor tiene un montón de pastillas Vámonos Voy a pegar el televisor, abuela Corre, corre, corre ¿Qué pasó? ¿Qué llega? Eh, por aquí Ah, mira, aquí, aquí, aquí Te sigo, te sigo Mira, te la abro No tienes llave Ahí, ahí lo abrí, lo abrí Igual tengo esto en la mano, llévate el cuchillo Son las pastillas de Julián El Paco Estas pastillas no son las mismas Abuela, ya te tomaste las pastillas, porque si no va a ser difícil La situación, ¿cómo te explico? Pero es que no las puedo tomar Porque son las del Paco Pero, abuela, arriba En el cuarto Abuela, ¿dónde estás? Hasta aquí, hasta aquí, ven, ahora Aquí dentro Y en el balcón, y en el jardín, abuela Abuela, había pastillas en el primer piso Ven, sígueme, sígueme acá, abuela ¡No! ¡Hipo, no, hipo! ¡Hipo, cálmate! Ven, abuela, sígueme Mira, mira aquí Vamos a ser nietos buenos por primera vez Y te vamos a ayudar con las pastillas, ven, sigue A ver, ¿dónde estás? Aquí, mira, aquí tienes, aquí tienes Ay, 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 esas sí son las mías Las blancas sí son las mías Las rojas son las de Paco ¿Por qué no me tire más niños? ¿Qué va a esperar? No sé, estoy Ahí, de todo 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 Ya está ¡Parece! Chicos, ya ves Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escúchame, a mí no me vuelvas a tirar una Ahí estoy Toma, asquerosa ¡Ay! 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 Niño que me ha hecho un jecho Niño que me ha hecho un jecho Escúchame Vaya puntería Noa, noa, noa Escúchame Vamos a tirar esto al mismo tiempo, ¿ok? Abuela, ven por aquí No, para mí no me tires No me tires Abuela Los tres juntos Vamos a portarnos A la cuenta de tres, noa Tres Dos Uno ¡Tíralo, no! ¡No! ¡Ah! ¡Estoy ardiendo! ¡Se quemó! ¡Apetita! ¡Estoy ardiendo! ¡Ganamos! ¡Nos deshacimos de la abuela!